Bienvenidos a nuestro canal de biografías de leyendas. Aquí exploraremos las fascinantes vidas y trayectorias de las leyendas del cine, teatro, música y comedia. Estamos emocionados de sumergirnos en el apasionante mundo de los actores, artistas, actrices y comediantes que dejaron una huella imborrable en la industria del entretenimiento latinoamericano. Comenzamos. Hasson Steadam es un actor, productor y artista marcial británico nacido el 26 de julio de 1967 en Seahirbrook, de Viseayar, Inglaterra. Es conocido por su talento en películas de acción y su capacidad para realizar sus propias acrobacias, lo que le ha valido una sólida reputación en la industria cinematográfica. Biografía. Infancia y juventud. Hasson Steadam nació en una familia trabajadora, su padre, Barry Steadam, era vendedor ambulante y exintegrante del equipo de fútbol profesional, British Bavleiteam, mientras que su madre, Eileen Steadam, trabajaba en el negocio familiar. Desde muy joven, Steadam mostró interés en los deportes, especialmente en la natación y el fútbol. Además, desarrolló una pasión por las artes marciales y a los 11 años, comenzó a practicar el judo. Carrera en el deporte. La habilidad y dedicación de Hasson en el judo lo llevaron a formar parte del equipo de Gran Bretaña en los campeonatos mundiales de judo de 1992 y los Juegos de la Commonwealth de 1990 y 1994. Durante su tiempo como atleta, logró ser reconocido como uno de los mejores competidores de judo en el Reino Unido. Inicios en el entretenimiento. Después de retirarse del judo competitivo, Hasson Steadam se sumergió en el mundo del entretenimiento como modelo y, más tarde, como bailarín en discotecas de música electrónica. Sin embargo, fue su encuentro con el director británico Guy Ritchie lo que marcaría un giro trascendental en su carrera. El descubrimiento de Guy Ritchie En 1998, Guy Ritchie, conocido por dirigir la exitosa película, Locke, Stock and the Smoking Barrels, Juegos, Trampas y Dos Armas Humeas, descubrió a Steadan vendiendo joyas en la calle y lo eligió para un papel protagonista en su próxima película. El director vio en él un potencial estelar y creía que su experiencia en artes marciales y su carisma encajarían perfectamente en la industria cinematográfica. Despegue actoral La película, Locke, Stock and the Smoking Barrels, estrenada en 1998, fue un éxito rotundo y catapultó a Hasson Steadam a la fama. Su interpretación como el carismático y despiadado, Bacon, fue muy bien recibida por el público y la crítica. Esto marcó el inicio de su exitosa carrera como actor. Consolidación en el cine de acción Después de su destacado debut, Steadam continuó colaborando con Guy Ritchie en películas como Snatch 2000, en la que compartió créditos con Brad Pitt y Revolver 2005. No obstante, fue su papel como Frank Martin, un especialista en transporte de mercancías peligrosas en la película The Transporter 2002, lo que consolidó su estatus como estrella de cine de acción. La película tuvo dos secuelas, consolidando la posición de Steadam como uno de los principales actores de acción de Hollywood. Éxito internacional Con su reputación en alza, Hasson Steadam se embarcó en una variedad de proyectos cinematográficos internacionales que lo llevaron a trabajar con directores y actores reconocidos en todo el mundo. Entre sus películas más destacadas se encuentran la saga The Expendables, Los Indestructibles, junto a Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, y Crank, Adrenalina, en 2006. Reconocimientos y logros A lo largo de su carrera, Hasson Steadam ha recibido elogios por su dedicación al realizar sus propias escenas de acción, lo que ha añadido un nivel auténtico a sus interpretaciones. Además, ha sido nominado y ha ganado premios en varias categorías, destacando como uno de los actores más prominentes del género de acción. Vida personal En cuanto a su vida personal, Hasson Steadam mantiene una relación con la modelo y actriz británica Roussion Tintombitelei. La pareja anunció su compromiso en enero de 2016 y tienen un hijo juntos. En resumen, Hasson Steadam ha dejado una marca significativa en la industria del cine gracias a su talento en artes marciales, su carisma en pantalla y su habilidad para encarnar a personajes de acción. Su camino desde sus inicios como atleta hasta convertirse en un exitoso actor es un ejemplo de determinación y dedicación, lo que lo ha convertido en una figura reconocida y respetada en la industria cinematográfica internacional. Continuando Con su trayectoria de películas de acción Filantropía y otros intereses Además de su éxito en la actuación, Hasson Steadam también se ha involucrado en actividades filantrópicas y de caridad. Ha participado en eventos benéficos y ha apoyado a diversas organizaciones, contribuyendo con causas sociales y ambientales. Fuera de su carrera en el cine, Steadam ha mantenido su pasión por el deporte y la actividad física. Ha seguido entrenando en artes marciales y ha practicado diferentes disciplinas para mantenerse en forma y preparado para sus exigentes papeles en películas de acción. Legado El legado de Hasson Steadam en la industria cinematográfica reside en su capacidad para cautivar a la audiencia con su presencia magnética y su estilo distintivo de acción. Su dedicación y habilidad para realizar sus propias acrobacias han sido admiradas por sus colegas y el público por igual, ganándose el respeto y la admiración en la comunidad cinematográfica. Con una amplia filmografía y una trayectoria que ha abarcado diversos géneros, Hasson Steadam ha demostrado su versatilidad como actor, no limitándose solo a películas de acción, sino también incursionando en otros tipos de roles en películas más dramáticas o cómicas, lo que muestra su talento y adaptabilidad en la interpretación. El legado de Hasson Steadam en el cine de acción ha dejado una huella indeleble, convirtiéndose en uno de los actores más icónicos del género y ganándose un lugar en la lista de los protagonistas más destacados de las películas de acción modernas. Continuando su carrera en la actuación, es probable que sigamos viendo a Hasson Steadam protagonizando emocionantes películas y deleitando a su audiencia con sus impresionantes habilidades en el arte de la acción. Aquí tienes una lista de algunas de sus películas más conocidas y exitosas. Transportar, 2002 Sinopsis, Frank Martín es un conductor profesional que se dedica a transportar paquetes misteriosos para clientes desconocidos. Pero cuando incumple una de sus reglas y descubre que su carga es una joven secuestrada, decide tomar cartas en el asunto y enfrentarse a los secuestradores. Crank, 2006 Sinopsis, Siep Chelios es un asesino a sueldo que descubre que ha sido envenenado con un veneno que matará si su ritmo cardíaco disminuye. Para sobrevivir, Siep debe mantener su adrenalina alta y buscar venganza contra aquellos que lo envenenaron. The Bank Hub, 2008 Sinopsis, basada en hechos reales, la película sigue a un grupo de criminales liderados por Terry Leder, quienes planean robar una cámara de seguridad de un banco. Sin embargo, descubren que el botín es mucho más valioso de lo que esperaban, lo que los lleva a enfrentarse a conspiraciones gubernamentales y a la mafia. The A3, 2008 Sinopsis, en un futuro cercano, las prisiones se han convertido en lugares de entretenimiento para el público. Jensen Ames, un expiloto acusado injustamente de asesinato, es obligado a participar en una carrera mortal donde los prisioneros luchan por su libertad. The Expendables, 2010 Sinopsis, un equipo de mercenarios, liderado por Bernay Ross, es contratado para derrocar a un dictador en una pequeña isla. La misión se convierte en una lucha épica contra un ejército bien armado y siniestro. Fast y Furious 6, 2013 Sinopsis, Hasson Steidam interpreta a Ian Chow, un hábil asesino que busca vengarse de Dominique Touretteau y su equipo por la muerte de su hermano. La película presenta intensas escenas de acción y persecuciones automovilísticas. The Mechanic, 2011 Sinopsis, Arthur Bisop es un asesino a sueldo que mata a sus objetivos de forma precisa y simulando accidentes. Cuando se le asigna matar a su amigo y mentor, comienza a dudar y decide entrenar al hijo del mentor para vengarse de los responsables. The Fate of the Furious, 2017 Sinopsis, Dominique Touretteau se ve obligado a traicionar a su equipo y unirse a una mujer misteriosa que lo chantajea para trabajar para una organización criminal. El equipo debe unirse nuevamente para enfrentar una amenaza que podría destruir el mundo. Estas son solo algunas de las películas más destacadas de Hasson Steidam en términos de fama y taquilla. Cada una de ellas ofrece una emocionante experiencia de acción y entretenimiento. Si te gustó la biografía de Hasson Steidam no olvides suscribirte al canal. Para más contenidos como este de valor y conocimientos de las leyendas. Si te gustó la biografía de Hasson Steidam no olvides suscribirte al canal.